Ya nada más esperamos a los festejados, en lo que nos echamos otro temita, en lo que se organizan ahí con el cuchillo, los platos, las gelatinas y todo lo que tenga que ver con el paseo Vamos a llamarlo para quitar el señor, el señor de la música sabrosa para que la grabe Mr. Rato TV Escúchale papi La madrina Laura Flores, la solicitamos adiós de Salpa Celes Vamos a bailar Y ya Ya hacemos un gran estreno, damas y caballeros, una cumbia del peñoncito, escúchale papi Vamos a bailar Y ya, ya, ya Y porque estamos Marcando Para la playa familia Vargas El famoso Paco Memo Y el principio del sabor Hay el cerzo, más el cerezo El famoso Hobbit El doctor Chayán para Ingenio, el famoso Charro Junior La chaparrita desarrolla presión Y contigo la sombra, ese Llegó la sombra, papi ¿Qué me desean, joven? Santa María Nene Chica Chicos del barrio La N de Chaneca El voz, el Bonnick, Tornillo Tony Garito, Charly, Lenny Cantosa Charly para mi princesa La hermosa Mari San Agustín, Tlaxo Todos los niños En todo el aire Chucha allá en el cielo Todos se apartamos Todos los demás Lasco, Enano, Junior La famosa Karim Herrero Portándose contigo León Ché-lo La sombra Vamos Todos los niños En amor En el fila Para el famoso Manny, Chigles, Sonrisas Todos los gás En el fila Enano, Junior Los niños Sabor Todos los chicos KND En todo Saban En su amor En su vida Tony, su princesa Su princesita Llosa Mora, Tarnia América Siempre Siempre La sombra Puros, buenos, románticos Saludos para el famoso Gomi Su amor, Rosario Su princesita Venus A Jan Phoenix Arizona De Papi Oh, yeah Papi Víctor, Víctor Víctor Mumi, Mumi Para la hermosa Estefani García Después de su gran amor El famoso Comi Llegó la sombra Llegó la sombra Papi En cielo cayó Un enano Hay té blancucho Con una rosa En cada mano Y en cada pétalo Decía Para mi princesa La hermosa Mari Y el amor de su vida Gatito Con la van a salabos En clasos Y ya Papi El mollejas Y vamos a bailar Todos los jugosos del mayo Y vamos a bailar 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 El gonaz La banda Y al calera Siempre en la sombra Dice Vamos a bailar Ese pago en el pequeño Axel De la banda Arizona Presente contigo La sombra La sombra Todos los angelitos plus Toda mi banda Calcheco Para el famoso Gus Gus Toda la banda Salatoria Para el camino Y que represente Chale La sombra La sombra El líder Toda la banda De clasgo Mr. Radio TV Las cámaras Que apetezcan Llego la sombra Papi Y mareando Yo soy que no chupo Todos los niños Crazy Llego la sombra Allá en el cielo Todos se apaltaron Repartándose en caminar La sombra Continuemos con tu favor Estamos haciendo Mándame un saludo Para la familia Sánchez Jesús Armando Montserrat Llego la sombra Sánchez Llego la sombra Papi Grisalosos Con la mano Está Toluca Mr. Papi Salán Mándame un saludo Pablito del Mundo Papi Papi Sí señor Comandante Olimares Mi padrinazo A su sobra El jefe Cano Sánchez Ya aquí la buena Las chicas Corazón La sombra Con la familia Pérez Velasco Apisaco Tlaxcala Contigo La sombra Papi Enano Camila Mareli Son Con la familia Aguilar Papi Salud Salud Chiqui Chamar Mari Con los duendes Pro Con la banda De franca Salud Saludos para todos los niños Por ser A cabrón San Antonio Cien por ciento Chillones La mano que nos acompaña